Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. En entrevista para Venga la Alegría, Ana Ferro contó cuáles son sus planes para pasar esta primera Navidad y Año Nuevo sin el que ha dicho que fue el amor de su vida. Y es que la verdad es que todos nos hemos quedado con un nudo en el corazón al escucharla hablar sobre la manera en que estará viviendo esta nueva etapa en su vida. En entrevista para Venga la Alegría, Ferro contó cómo es que piensa pasar esta Navidad, la primera vez de que falleció su esposo, el conductor Fernando del Solar, y que tenía poco tiempo de haber contraído nupcias con él. Ella dijo que siempre era la más optimista y feliz con la llegada de la Navidad, pero en esta ocasión no ha ni adornado su casa por todos los recuerdos que esto le trae. Al parecer la Navidad la pasará con su familia, mientras que Año Nuevo estará con toda la familia de su esposo Fernando del Solar, quien en sus palabras dijo han sido un gran pilar y un gran apoyo durante todo este proceso tan doloroso para ella y que le ha costado mucho trabajo salir adelante sin la presencia del conductor. Ana Ferro no solamente debe de luchar contra su depresión y contra su duelo, sino que también debe de prepararse legalmente ante la demanda que la ex esposa del conductor Ingrid Coronado interpuso contra ella, alegando que dejó a los hijos de Fernando del Solar desprotegidos y que vendió absolutamente todas las pertenencias del famoso y vació sus cuentas bancarias, también debido a que Ana Ferro y Fernando del Solar vivían y vive en un departamento que está a nombre de la conductora. Todo esto y más contó Ana Ferro. ¿Tú qué opinas? Haz tequila nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita para que estén informados. Express Noticias, tu canal.